Alrededor de 952 puestos de comercio ambulante podrían ser revocados si están fuera de la normatividad indicó el secretario de servicios a la comunidad del municipio de Oaxaca de Juárez Enrique Martel Rodríguez ante los representantes de los medios de comunicación local. Un 60 de 66 77 que estaban identificados hemos quitado hemos invitado más bien a levantarse al 50 por ciento sigue el operativo siga en paz y los estamos invitando cordialmente sin violentar sus derechos Anunció también la implementación de una comisión de reordenamiento de comercio en la vía pública que se aprobará en la próxima sesión de cabildo la cual será la responsable de revisar detenidamente la regularidad de los permisos de los comerciantes que expenden sus productos en el centro histórico y en la zona metropolitana que pertenece al ayuntamiento. Pues estamos hablando aproximadamente de unos 900 152 puestos y regulares. Si la comisión así lo determina y están en situaciones fuera de la normatividad serán revocados. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión informó Metz Libeltran.